Música Los super brillantes delante Música Comenciando para todo el Perú Música Indiscutiblemente Música En tu corazón Música Que bonita eres, nena Música Esta melodía Es para ti Con mucho amor Música Música Ahora sí Música Para Donatista Peña e Ignacio Caray Música Un viaje de amor Fue mi alegría Música Un viaje de amor También fue mi tristeza Música Música Un viaje de amor Fue mi alegría Música Música Un viaje de amor También fue mi tristeza Música Llegué Llegué Estuve ahí Y la conocí Llegué Estuve ahí Y me enamoré Y yo le dije Música Tú seré para ti Tú serás para mí Música Música Que bonita eres 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 Eres una perfecta creación Música 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 Gracias le doy al Todo poderoso Música Música Por eso he decidido que seas Música Música Oye Hermes India Camposano Es de mi paisa Música Música Llegué Estuve ahí Y la conocí Llegué Estuve ahí Y me enamoré Y yo le dije Música Música Que bonita eres Que besosa Eres tu Mi amor Música Tu serás para mi Música Música Que bonita eres Que besosa Eres tu Mi amor Yo soy yo para ti Vamos ahora, vamos Yo me fui, te dejé y la tristeza me atrapó Volveré, te rezaré y te amaré hasta morir Yo me fui, te dejé y la tristeza me atrapó Volveré, te rezaré y te amaré hasta morir Félix Carvín y Rosita Costilla Tomamos a Pancho, Busga, Juácar, Laxanga y Aranga Colga Pampa ¡Eso, eso, eso! ¡Zapatea, zapatea, zapatea, zapatea! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Revienta el noche! ¡Adiós, mamá! ¡Esa vuelticita, esa vuelticita, esa vuelticita, chiquita bonita! ¡Adiós, mamá! ¡Una vuelticita, muévete! ¡Adiós, mamá! ¡Una vuelticita, muévete! ¡Una vuelticita, muévete! ¡Ida, palmas!